Masoquista tú ¿Qué te aguantas las tantas humillaciones que te da ese cabrón? Masoquista tú ¿Qué desperdicias tu tiempo llorando de sentimiento, frustración y desilusión? Masoquista tú ¿Qué riegas en la arena tus lágrimas de sirena por migajas de amor? Masoquista tú ¿Qué no pones tus antenas en el radar de mis brazos ardiendo de pasión? No temas empezar de nuevo Nada tienes, nada tienes que perder Además no comenzarás de cero La experiencia me hará florecer Yo también cerré el ciclo primero Y te aseguro fue duro de comprender Al corazón o al volcán erupcionando Lágrimas de sangre que no podía contener Diego González Diego González ¡Consentimiento! No lo pienses más Aquí te estaré esperando Acá en el mismo lugar Donde escribí esta canción Si te preguntarás Si te preguntaras ¡Consentimiento! 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 Y te aseguro Fue duro de comprender COM Al corazón o al volcán erupcionando Lágrimas de sangre que no podía contener